En este momento, si usted me permite, quiero ir con información en vivo que tiene que ver con lo que ha sucedido en las últimas horas también en Santa Cruz. Vamos a ir con nuestro compañero Edmundo Gutiérrez. ¿Dónde te encuentras, Edmundo, a esta hora de la mañana? Bueno, Fernando, a esta hora de la mañana y después de todo el intenso movimiento que hubo ayer con estas nuevas autoridades que ya fueron posesionadas, estamos con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Esbonco Matkovic. Queremos conocer un poquito más ya en esta faceta de autoridad, también de legislador. ¿Cómo estás, Esbonco? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la visita. Bueno, es un placer estar aquí. Coméntanos ahora, en adelante, que sigue ahora usted, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, ya estamos ayer, un día bastante largo. Hemos llevado adelante la posición de todos los asambleístas, la nueva directiva. Y en la noche, bueno, del gobernador también, y nuestro vicegobernador. Y en la noche ya lo acompañamos al gobernador a la posición de su gabinete. Así que, bueno, ha sido un día bastante trajinado. Totalmente. Ahora, ¿cuáles van a ser sus prioridades? Porque la población quiere saberlo, ¿no? ¿Cómo va a trabajar esta asamblea en la gestión? La idea es, como lo vengo diciendo, darle ese marco legal al ejecutivo, al gobernador, para que él pueda llevar adelante los proyectos que tiene como compromiso. Dentro de las prioridades hablaríamos de la salud y la economía, ¿no? Las leyes importantes que nos interesa pasar son las que nos viabilicen la compra de las vacunas para poder vacunar a todo el departamento, que la gente pueda volver a su vida normal, pueda volver a ir a trabajar sin preocuparse que se va a enfermar o no. La verdad que esta pandemia nos cambió la vida a todos. Y lo otro es leyes que han sido fundamentales en nuestro plan de gobierno, como las alianzas públicos-privadas. Necesitamos crear condiciones para que los empresarios privados puedan invertir en el departamento y generar empleo. Perfecto. Esmongo, tenemos consultas desde Estudios. Por favor, le va a saludar Fernando Eil. Presidente, buenos días. Un gusto saludarle. Gracias por estos minutos. Quisiera yo consultarle lo siguiente. Temas pendientes para Santa Cruz. ¿Qué es lo más urgente que se va a hacer de aquí en más? Usted, al igual que las otras autoridades, ya han asumido el cargo. ¿Cuál es el tema pendiente? La primera acción a tomar. Imaginamos que el tema de salud. Sí, como le decía, el tema de la salud es prioridad. Tenemos que pasar las leyes necesarias para poder darle ese marco al gobernador, para que pueda llevar adelante estos proyectos, como ser la vacunación total del departamento. Ese es un compromiso de campaña. Sabemos que el Estado, que el Estado central es un reclamo general de todas las gobernaciones y las alcaldías, que no les ha permitido dejarse ayudar, si se quiere decir. Pero por lo menos tenemos que tener el marco legal ya armado, para que, si es que ellos así lo permiten, nosotros podamos hacer las compras de esas vacunas y vacunar a nuestro departamento. Presidente, de aquí en más, ¿usted cómo ve la gobernabilidad que vaya a tenerse dentro de la Asamblea Legislativa? Y esto lo digo porque, como he sabido, ayer se dio una situación complicada también con asambleístas del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo ve usted de aquí en más que vayan a hacer estos cinco años para Santa Cruz? Nada, nosotros vamos a trabajar, vamos a gestionar. Que yo esté aquí parado es una demostración que se puede lograr acuerdos cuando uno está hablando, cuando uno se sienta, cuando uno explica. Yo dudo que ellos... Está bien, entiendo que hay posiciones políticas, pero estoy seguro que ninguno de ellos va a tener ningún rédito político si se dedican cinco años a simplemente entorpecer. Todos quieren hacer gestión, con todos los colegas del MAS, de ASIP, de los pueblos indígenas, con todos ellos que yo he conversado, todos quieren hacer gestión. Y al final para hacer gestión es de la mano del Ejecutivo, de la mano de la mayoría y nosotros, por lo menos yo en particular, estoy abierto a sentarme a ayudarlos en ese sentido, ¿no? Creo que vamos a lograr consenso, seguramente irán a haber posiciones políticas, pero al final del día todos necesitan llevar gestión a sus regiones. Y si hablamos del pacto fiscal, presidente, ¿qué se tiene pensado hacer? Porque en la anterior gestión también se prometió lo mismo y no se logró. ¿De aquí en más, qué se va a hacer para consolidar este pacto fiscal? Bueno, es que se viene también un tema del censo, ¿no? Eso va a ser fundamental en el reclamo del pacto fiscal. El próximo año se tiene que llevar adelante. Ha habido un globo ensayo del gobierno central de tratar de no hacerlo el censo y recibió un reproche unánime, creo, de todo el país. No creo que haya una sola institución pública que vaya a apoyar que no exista censo, ya sea de corte masista o de corte opositor. Todos van a querer modificar sus presupuestos, ¿no? Y manejar mayores recursos para poder hacer gestión. Entonces eso va a ser algo que va a unir a todo el país en contra del Estado Central. No nos olvidemos que de cada 10 bolivianos que le entra al Estado Central, 9 se quedan allá, ¿no? Y un boliviano se reparte entre gobernaciones, alcaldías y universidades. Entonces, por supuesto que es algo de total prioridad para nosotros, pero viene, si se quiere, casado con esta necesidad de llevar adelante el censo, ¿no? Así que creo que va a ser una gestión que va a terminar en buen puerto. No creo que el Estado Central vaya a poder hacerle lance como lo hizo durante los últimos 10, 12 años. Si hablamos del censo que usted comentaba hace un momento, presidente, tenemos entendido de que este ha sido uno de los temas pendientes a los que se ha referido el gobernador al momento de dar su primer discurso ayer, después de su posesión. Esto va casado con el pacto fiscal, como bien nos hizo saber usted hace algunos segundos también. ¿Se tiene pensado ya realizar el censo? ¿En qué fechas? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Se va a exigir, además, que esto sea de manera inmediata? A ver, en dos partes. Por supuesto, exigir que se cumpla la ley. La ley dice que cada 10 años se tiene que hacer, se tiene que llevar adelante ese censo. El último censo fue el 2012, así que corresponde que se haga el 2022. Esa va a ser, como te decía yo, creo que una exigencia unánime de todo el país y de todas sus instituciones. Todas las instituciones necesitan aumentar sus presupuestos para poder ir haciendo gestión. Acá en Santa Cruz, nadie puede negar que Santa Cruz es el departamento que más ha crecido en todo Bolivia, que tiene arriba de los 3 millones y medio de habitantes, y con seguridad que nosotros estamos recibiendo más o menos la mitad, un presupuesto basado en la mitad de esa población. Entonces, evidentemente, ahí es donde ya nacen los problemas de salud, de educación, de los recursos que no alcanzan, porque el Estado Central te transfiere obligaciones, pero no te transfiere recursos. Ha sido eso algo reiterativo. Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo, el tema de hacerlo el censo, lamentablemente, no depende de nosotros. No es una atribución departamental. Si bien podemos nosotros hacer nuestro propio censo, está dentro de nuestro marco normativo, pero para efectos nacionales, el único que cuenta es el que lo lleva adelante el INE. Así que lo que se va a tener que hacer es lo que está haciendo el gobernador, que es conversar con las demás instituciones públicas del país y crear cuerpo común para exigir que ese censo se lleve a cabo. Le quiero agradecer, presidente, por estos minutos. Ha sido muy amable en atendernos. Que tenga muy buenos días y mucho éxito en sus funciones de aquí en más.